hoy otro día más a las palomas estamos en madrid vamos a hacer una tirada de tarde y bueno vamos a ver si podemos grabar algunos lances y mostrar un poquitín la tarde que voy a pasar que espero que sea buena alguna palomita se ve y bueno espero hace un aire propicio un aire para que el animal y yo se baje un poco por lo menos de vuelta que es de allá para aquí aquí es aquellos madrid es la entrada y vamos a ver si nos pasan algunas palomas y podemos enseñarla vamos y aquí una que una toma qué bien que la tiene aquí ya aquí estás bueno llevamos tres bueno chicos sabéis que yo a la paloma y al paso suelo tirar este cartucho que lleva la vaina gordon es el vip f2 classic en séptima creo que las palomas tiene una bastante penetración y los impactos son bastante bonitos entonces hay algunos que se pinchan pero bueno no les pegamos bien pero bueno para mí a este cartucho ideal 34 gramos venga i i i i i i i i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Ahí va paloma Muerta bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a ver el día 3, 3 rematao, ¿no? Te traigo una tuya Igualdad, no te preocupes La hemos rematao No te preocupes La he rematao yo Bueno, muchas gracias A ver Hasta el 0 Gracias Dime Aníbal ¿Ha bajado una hora, no, Simón? No, no Ah, no ha hecho el 4 No, el 4 no está ahí ya Es que, mirad, atrás de Madrid No sé si me ha dicho cuando ha pasado por aquí Que le hacían falta cartuchos, no sé ¿Sabes lo que te digo? Claro, alguna paloma le ha pasado, claro, lo hubiera estado ahí quietecito y bien puesto y mirándolas bien me hubiera matado palomas, eh ¡Ey! A putas, solo ha bajado una hostia ¡Abuela! ¡Abuela, hostia! ¡Abuela, hostia! ¡Batador! ¿Cuántas ha llevado? Venga, dime Eh, 80 horas justas Eh, 80 horas justas Simón, eh, mire, el 80 ya lleva Simón ¿Bien o qué? ¿A gusto o qué? Yo, bah, estoy disfrutando como un enano Y he fallado palomas, Aníbal, he fallado palomas Espera que viene otra bajita GoPro, graba vídeo ¡Hala, paquetón! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa tú ni la ves, va! Por encima la retama La he visto, la he visto, la he visto que la has matado primero Vamos, se me ha pegado Te va otra, Simón, te va otra Te va otra, Simón Te va otra, Simón A ver, no la veo Te va muy baja Ah, sí, sí, la veo, la veo, la veo ¡Hostia! ¿Ves? Ya se me mete al sol, no la puedo tirar De tan baja que me ha venido, no he podido tirarle por delante Se me ha metido por detrás de la retama ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, de tan bajas, eh Demasiado buenas, ¿a que sí? No, demasiado bajas, no Demasiado bajas Buenas son a 20 metros o 25 metros Esos son buenas, esas Bueno, escucha, el próximo día tengo que hacer una tirada para que entre de 15 a... A 20, a 25 metros, claro Eso, la apunto, la apunto La apunta, apúntalo, apúntalo, apúntalo Te va una, Simón, te va ¿Otra? 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 Espera Ya va una Uy, sí, con esa se escora ¡Olé a la saca! De Madrid, de Madrid, te entra una de atrás Ya, ya, he matado esta de atrás y la de Madrid no No, no, te has escorado Otra de Madrid, no, es ya para el 4 Sí, es ya para el 4 Sí, es ya para el 4 Bueno, que estáis sudando, ¿no? ¡Como un enano, como un enano! De orgánico, de orgánico Mi agarre favorito no falla ¡No falla! ¡No falla! ¡Ja! ¡Ja! Venga, Simón, luego hablamos ¡Dale caña! ¡Venga! ¡Chao! Venga, Simón, eh! ¡Jolé! ¡Jolé! ¡Gracias! Mirad cómo viene, mirad cómo viene, mirad cómo viene, a ver si nos cumple aquí bien. ¡Ahora! ¡Qué bonito! Bueno chicos, qué deciros, una tarde apoteósica. Estoy agotado, reventado, estoy muerto de gansancio ya de tirar las palomas. La verdad es que nos ha hecho bastante calor y bueno, pero lo hemos soportado. Mirando palomitas, me he repasado en grande. Aquí os voy a dejar un poco, he hecho 96 palomas, no las he puesto en colgador porque es un poco tarde ya. Pero bueno, os lo muestro para que lo veáis. Todo torcad, ¿eh? Bueno, ahora llega el momento de que te suscribas al canal y después que mires este vídeo. Te gustará. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!